Que me pongan en este truco Y, ey, hola, ¿qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo Con el nuevo Griembro Ahí ven, y Ller, que no es nuevo Griembro, pero Ahora mismo estoy subiendo el otro vídeo ¿Vale chavales? Y, bueno, ahí me acaba de entrar, ¿por qué Lleras me ha metido Un manotazo? No lo sé, el anterior vídeo se está subiendo ¿Prefieres un panazo? ¿Prefieres un panazo? Párate Lleras, bro Bueno, en fin, la mejor intro de vídeo A lo mejor A lo mejor alguno de tus Suscriptores Reconocen a vos, porque a lo mejor se han suscrito A mi canal Puede ser, chavales, por favor, suscribíos Chavales, por favor, suscribíos Al canal de ChaiBee ¿Vale? Se llamaba ChaiBee, ¿no? ¿Tu canal? De En el YouTube me llamo ChaiBee Pues suscribíos al canal de Aimee, ¿vale? Que se llama ChaiBee en YouTube Que le haréis un gran favor Y, bueno, él va subiendo vídeos de todo, prácticamente Que su canal os va a molar Y, por favor, hacedme un favor de suscribíos a ese canal ¡Me acaba de echar del servidor! Eh, de Rocket Yo subo de Rocket League No sé, de De Luego me suscribo, tranquilo También de De Among Us Chavales, sí Lo he dicho Suscribíos a su canal, ¿vale? Que me haríais un gran favor Los que veáis este vídeo Suscribíos al canal de ChaiBee Vale, ChaiBee Vale, Charly, tío Quería decirle He dicho Charly, tío Vale, ahora viene la noche Hay que luchar Yo tengo una cama Yo puedo Yo podría hacerme una Pero es que Ah, no, sí Sí que tengo madera Me voy a hacer una Ya que estamos Qué bonita casa La del aldeano este, ¿eh? Ya Un momento Dice, vale Pues le he Dado un momento Voy a hacer un pico, bro ¿Qué pasa? ¿Quién te ha pegado? Tú ¿Yo? Yo no te he pegado, Gerard He puesto, vale Con mayúsculas Qué buena Qué buena, Geri Es un almendro Vale, Gerard Voy a picar un poco de piedra Me hago cosas de piedra Eh, Bruno Toma, toma Bruno, Bruno, Bruno ¿Qué? No tengo más piedra Pero toma El que a ti Y tengo carbón Nada, da igual Toma esta piedra Oh, gracias, guacho Tengo más Vale, gracias, gracias Te lo agradezco Me voy a hacer una espada de piedra Para luchar Espérate Que tengo que romper esto con el pico Es arenisca, me parece Yo no me voy a llevar esto Perfecto Si a veces me dices algo Y no respondo Es por mirar, ¿vale? Vale Acme, tepe Acme, tepe Literal Acme Acme Y me tepe a mí Y me tepe a mí Gerard No, no vale eso Bro, tío Me estaba gastando cosas Bro Gerard Tío, no mola No mola nada, tío Se lo he hecho sin querer No mola, bro No mola Sin querer Quería poner Gery King Eh, eh Chimey Gery King Pero he puesto Bruno Skoda Chimey Vale Le voy a poner ahí Y me Eh, iba a poner Barra Barra y media Eh Pero, ¿qué hacemos hoy en este año? Ahí me Robale Una Cama A Un Aldeano En este vídeo Prácticamente, gente Nos vamos a ir de mina Vale Chicos, socorro Chicos, socorro Ayuda, ayuda, ayuda No puedo comer Ayuda, chicos Ayuda, ayuda Es que le toco la armadura Me pido la armadura Ayuda, ayuda, ayuda Que lo he encontrado yo Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Yo sí que necesito ayuda, Geri Geri, yo sí que necesito ayuda, bro Geri, yo sí que necesito ayuda Dos corazones Había un esqueleto Hay un esqueleto con armadura Me pido su armadura, ¿vale? Vale, socorro Estas tres arañas Me persiguen Un corazón y medio Lo he matado Corro, socorro Y no me da armadura Y no me da armadura El medio no te persigue, ¿verdad? ¡Quitaros! Ya se ha ido de la llamada Estoy durmiendo Dios mío Las malditas arañas Dormir Vale, vamos, vamos Vamos, yo voy Robar Camas Robar camas Eh, robar cámar Había puesto Robar camas Ya está, yo ya estoy durmiendo Ay, Chime ha abandonado la partida Sí, lo sé ¿Y suelto la cama? ¿Y Aime? ¿Qué le pasa hoy, eh? No sé Yo tengo huesos y dos flechas Aime Bueno, Bruno Yo voy bien Bro Para ver Empezar Solo estamos tú y yo, bro Ahora es cuando voy No estoy grabando Arcilla, tráeme arcilla Tráeme arcilla Tráeme arcilla Yo tengo una esmeralda, bro Eh, anda, mira Me voy a llevar las librerías, pana Venga Vale Pilla, pilla, pilla Rierry, pilla Vale, nos vamos construyendo la casa Por ahora Para vivir todos Y luego ¡Un Creeper! ¡Hablando con un aldeano! ¡Geral! Esto no lo he visto en mi vida ¡Había un Creeper hablando con un aldeano! Que un Creeper ha abierto las puertas de una casa ¿No? Cuidado, Gerard Ha petao Vale, papi Lo siento muchísimo Gerard Gerard me va super lag Es Bruno ¿Qué? Dime No sé Creo que ha muerto Al morro Es posible Hay una opción Me ha echado Gerard Sí, lo sé Es que me va lag por el vídeo ¿Sabes, Bruno? Sí, bueno Da igual Sí, al menos Vale, Gerard Se puede soportar Vamos a construir la casa Y luego nos vamos de vino ¿Vale? Así que ¡Mi esclavo pilla piedra! Ha estado guapo Yo la casa no la hago de piedra No, no Quería decir madera Es que encima me ha salido la frase mal, bro Quería decir madera Encima me sale la frase mal, tío Había quedado muy épico Y para mí sale la frase mal La frase mal La frase mal Ni que fueras Freezer, amigo La frase más La frase más La frase más Vale, Gerard La casa la haces tú Y haz una casa simple Y normal, por favor Vale Gerard, tú eres nuestro No como la que te hice En el otro servidor, ¿no? No, no, no Sería demasiado Para nada más empezar A ver si cae El blog Hola, Gerard Es que me va a tocar el blog Acostúmbrate a mi wifi Cuando hago vídeos ¿Vale? Gerard, bro Hola Hola Ah, vale Si no me oyes Si no me oyes En algún momento Será por tu blog ¿Vale? Porque yo hablo Y si no te respondo Será por mi blog Eh, vale ¿O por tu blog o por tu blog? Todo aquí es por mi blog ¿Vale? Dios He puesto palos Y no me sale He puesto madera Para hacer palos Ahora Que la hago Para la vida Vale Yerri San Joan Voy a ponerme A talar madera Para que hagas La casa Mi esclavo No, es bonito Eh Coge la mesa de crafteo Por favor Coge la mesa de crafteo Hay mesa desconectada Y todo, bro Del disco Los pez Toma, Gerard No sé Te he soltado madera Pero me agatan las Que ni lo sale Pero Pero No entiendo Por qué mitas de sabana Hay que decir ¿Quién? ¿Quién te llama? Bruno Eh, nadie Alguien Nadie Alguien Atención señores Nadie Alguien Se habrá subido Y al otro Vídeo ¿No? Va al 22 Va al 22 Va al 22 ¿Quién te llama? ¿Quién te llama, bro? Lo sé No será la rata Antonio Este va muy largo Lo sé Pero no será la rata Antonio Que se llama Eh, puede ser Toma Toma, Gerard Ahí tiene el consejo Una casa Prácticamente Para por ahora Vivir ahí Me dio Y por ahora Luego estos vídeos Cuando te aburras Algo Puedes verlos Primero tienen que subirse También Es verdad Pero Ojo En el vídeo Supongo que se verá En la Si no va todo Tengo una puerta Puerta de madera De jungla Guacho Ojo Cuidado Que tengo Una puerta De madera De jungla Eh, Gerard Ha tenido un hijo Dice Gerard Serra yo Eh, dejamos A Cedo Este viviendo En la casa Gerard No, no Eh, si Hacemos un sacrificio Hacemos sacrificio 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 Gerard Ahí hay más madera Madera Tío, ¿por qué? Porque la suelto Yo la madera Porque soy un Grail Y una bestia La barra Dime si te gustan Las puertas así Eh, no Prefiero La de Aquí Prefiero la de aquí Prefiero la que estoy picando Claro Pero es que De estas Son de madera De jungla Y esta es de la madera Que hay aquí Pues la La otra puerta Entonces Así que Está afuera Perfecto Uuuh, que me caigo Soy un gran parkuriano En Minecraft XT XT Vale, voy a picar Más piedra Y hacer Hornos Hornos y tierra Hornos y tierra Acaba Gerard Acaba No sé si Ha sido cosa mía Pero acabas de decir Hornos Literal En vez de hornos Has dicho pornos Literal Y ahora Piedra Sí, voy a hacer hornos Voy a hacer hornos Piedra Esclavo Dando piedra Eh, como ves Esclavo Me has pegado Oye, ¿eh? ¿Por qué me has pegado Ahora? Durno Estoy sin vida Me he caído A una mina Me he caído A una mina Tepe Eh ¿Qué? No Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Vale, la casa Está detrás tuya Por ahí Tiene que estar Por algún sitio Detrás tuya Vale Que lag, que lag Amigo Por aquí Por favor, rezo Para que el vídeo No se vea más lag Que mi tía Vale Y hago un horno ¿Vale? Vale Voy a ir a la casa Vale Y dame piedra Dame una de piedra Voy a hacer horno Y ahora te daré uno de piedra No, haz hornos Hornos Tengo 14 Solo puedo hacer uno Pues Por si tienes más ¿Qué pasa? Ah, más Vale Perfecto Agua y horno Lag Me va a tolaj Me va a tolaj Me va a tolaj Me va a tolaj Me quedan 5 El aim El aim ¿Ya la necesitas ya otra vez uno de piedra, bro? No ¿Dónde estás ahora? Ya tengo toda la Aquí pitando tierra para hacer los cristales Ay Que listo eres Yo voy a pillar maderida Tengo 32 solo de tierra Tío Bruno Tienes que ayudarme a pillar tierra Ahora voy Chavales Como hemos dicho al principio de este vídeo Por favor Suscribíos al canal De Chaymi Que es el de mi amigo Jaime ¿Vale? Nos haríais un gran favor Si Todos los que veáis este vídeo Por favor Suscribíos a su canal Por favor Chaymi Literal Como suena Bueno Chaymi Con Y ¿No? ¿Era? La primera La primera es Y latina Y la siguiente Y griega Sí La última Y Vale chavales Nos haríais un gran favor Pero se me hace raro Que yo sea Una cosa No se me hace raro Que yo sea El creador del ¿Cómo se llama? El creador del mundo Y no tengas canal de YouTube Ah ya ves Deberías de decir a tus padres Si te dejan crearte un canal de YouTube Para grabar conmigo Minecraft Mira Con la aplicación que estoy grabando ahora Que se llama OBS OBS Studio Con esa Fortnite No puedes grabar Puedes grabar Porque no corren mucho Fortnite Pero En fin Vale Gerard Se avecina la noche Voy a poner mi cama En mi casita Bueno Nuestra casita Y yo me he quedado Sin Yo me Vale Yo aviso Me he quedado Estoy espalando el botón de dormir ¿Por qué? ¿Qué te has quedado sin? Sin casa Sin cama ¿Por? Sí Bueno Sin pala Sin pala Gerard Es que hablas Más hornos Porfa No tengo más piedra Hecho Hecho Dos Gerard Hay que dormir Lo más importante Pero si no vamos a morir Vale ¿Y cuánta piedra tienes? Me queda Cinco Vale Eso voy a llevarte un poquito Mi propia película Va a ser en Fortnite Ya vale Ya puedo dormir Jerry Mientras duermo Voy a por algo de merendar ¿Vale? Vale Ahora vengo Un momento Jerry ¿Pero vas a ir a por la merienda O vas a ir a merendar allí? No, no Bruno ahora viene Se ha ido a merendar Vale Hola Ya estoy aquí Ahora mi padre Me trae la merienda Ahora mi padre Me trae la merienda ¿Ahí me se ha metido algo? No Vale Jerry Duerme Que se ha metido un aldeano En nuestra casa No sé por qué Duerme Please Duerme en una cama De la aldea o algo Que es que En la serie esta No molaría Ponerlo de Barra time set No ¿Sabes? No molaría nada Porque sería como que No molas Vale Perfecto ¿De dónde has sacado La cama azul? A ver El aldeano te quiere Nadie sabe por qué Lo sé Y lo quiero matar Gerard ¿Te has tuve una esmeralda Por 10 de ladrillo? No Vale No lo mates Jerry Porque si no El golem Nos asesina Nos asesina Nos asesina el culo Mi propia película Va a ser en Fortnite Me quedé sin pelo Pero es lo que hay Gerard Ocho esmeraldas Por un libro Encantado De Empalamiento 2 ¿Ah? Ocho esmeraldas Caca Ah vale No literal Para mi Empalamiento 2 Vale Gerard Dos aldeanos Que se miran Como para decir Vamos Vamos a A ver A ver Salud Sí vale Eh bro Gerard Que este señor aldeano Nos cambia 20 de trigo Eh nos da Si pagamos 20 de trigo Nos da una esmeralda Y si pagamos 15 de remolacha Nos da otra esmeralda Ese hombre está Ese hombre está Refachero 20 de trigo Y nos da una esmeralda Y En un horno Que no hay nada Vale Tenemos dos De cristalito Mira Jerry No Esto va a quedar aquí De rechupete Con Esto Gerard bro Dame el cuenco ese Mira Pero no Mira Que ¿Cómo lo has hecho bro? Pero aquí no queda bien Me queda mejor en la entrada bro Vale Ponlos en la entrada Yo pongo el cactus Y tú Ahora iremos a la mina Ahora iremos a la mina Pero voy a dejar Un montón de cosas En un cofre Que voy a hacer Vale Yo tengo un cofre Yo tengo un cofre Lo he robado de la aldea Pues Pues hacemos otro Que estás cocinando Ah cristal Perfecto Vale yo aquí he puesto un cofre Voy a dejar Cosos Quítalo 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 Bueno recógelo Porque lo voy a quitar ¿Por qué? Has hecho uno público ¿Eh? Has hecho un Un cofre público Sí Vale Me quedé sin pelo Yo me voy a la mina Cuando acabe de poner Todo Yo voy a ir pillando Un poquito de piedra Que está aquí Vale Gerard San Joan Y necesitamos El carbón Para hacer antorcha Yo al menos Con una antorcha Me vale Gerard Para llevarla en la mano ¿Ha sobrado algo de carbón? Por favor Dime que sí Yo tengo tres antorchas Dame una Solamente una Toma Que yo es que Al tener el Optifine Si me pongo una en la mano Me ilumina Me quiera poner el Optifine Se lo tienes que preguntar eso a Damaso Yo ahí ya no sé Él me lo pasó Y ya está Sabes Y yo me lo puse Y el Optifine Hace también Que el juego te vaya mejor Porque si ahora me va mal Imagínate cómo me iría Si no tuviera el Optifine Voy a gastar el pico de madera Y no el de piedra Para aplicar esta piedra Peor Me iría peor Iría peor O sea Si ahora me va mal Y tengo el Optifine Que haga un subendiputiva Mejor Imagínate si no tuviera el Optifine Ahora es cuando va Y no me ilumina Voy a probarlo Me voy a tapar Se te ha alargado De una forma Un momento Gerard Me voy a tapar A ver si me voy a Me faltan cuatro de cristal Vale Mira que hay siete Vale Sí La antorcha me ilumina Bro Espera Que no he tapado Ahí Soy muy listo Vale Sí Me ilumina Gerard Señor Bruno Tepeate Y mira Nuestra casa Voy Ahora falta Hacer el techo Dios Es que tú eres muy bueno Haciendo casa Gerard Y el tema Es que Es que las haces rápido Me quedé sin pedo Pero es lo que hay Me quedé sin pedo Me enseñó a mí Minecraft Y a lo mejor en un futuro Me cambio la skin de Minecraft Y ahí me bro Y ahí me Lo necesitamos para este capítulo Pues para el tercero Pues sí Para el tercero El capítulo 2 Ya te digo yo Que va a ser largo ¿No? Geri Porque Vamos De mina y todo eso El 1 El 1 Ha sido como un poco El inicio Lo básico Encontrar en una aldea Que casi que hemos muerto A mí se me ha dado un huevo Y he muerto Porque el juego ha querido Y al final Hemos encontrado la aldea Y nos hemos salvado En el primer capítulo Veo primero el primer capítulo Y después este Si no No tiene gracia Y pues Este capítulo va a ser largo Y ya luego Intentaremos subir al 3 O si no mañana Y luego Dile a tus padres Geri Si te dejan crearte Un canal de YouTube Y también sube vídeos De este canal Puedes decir Cuando esto El primer El primer Los primeros vídeos Están en el canal Y ya luego Si te dejan crearte El canal Claro ¿Sabes? Y también podría grabar Aimee Si le dejan Bueno Supongo que le dejaran En su canal O si la aprecian Gerard bro Hay doble cap Ah no Vale Pensaba que había doble cap Aquí está El primer va a aparecer Vale vale Está guapo el techo Pero el techo Molaría un poquito más De madera Ah no Bueno Lo siento Yo no Hay que poner La antorcha Gerard Porque Si no por la noche Nos spawnean monstruos ¿No? Con la oscuridad Vale Yo tengo dos Mira Yo tengo una Y dos Ya está Bueno Hey bruno ¿Tienes palos? Ah no Ok Vale Yo voy a ir a pillar madera Vale Me doy pana Vale Y aquí hay un árbol de madera Y aquí hay un árbol de madera Atención Lol Estaba haciendo antorchas No sé si es que lo he hecho mal o algo Pero las antorchas se hacen un palo abajo y carbón arriba Sí Un palo abajo y uno de carbón arriba ¿Y qué te ha salido? Pues eh Me ha laggeado Que no No me dejaba hacerlo Vale Ok Esto es muy raro Lo he dicho de gente antes Suscribíos Un momento Yeri Lo he dicho gente de antes Por favor Suscribíos al canal Chai Mi ¿Vale? La última Y De Chai Mi La de Mi La última Y prácticamente Es Y ¿Vale? Y la primera es Y Normal Por favor Suscribíos al canal De mi amigo Ay Mi Que se llama Chai Mi Lo acabo de decir La última Y Y Y Y me daríais Un gran favor Y a él también Para que tenéis más suscriptores Así que Si os suscribí Muchas gracias Chavales A su canal Vale ¿Qué me estabas diciendo Yeri? Ah Eh No Nada Que me había salido Dios mío Tres aplins ¿Por qué no los pilláis Y los plantáis? ¿Qué son aplins? Teiséis antorchitas Se me lagueó el juego Vale Yerán ¿Qué? Me ha salido Tengo Tengo una manzana ¿Por qué? ¿Por qué tienes una manzana? Porque sí Aquí sí Porque ha salido ahí No me he puesto en creativo Ni nada Mira Ya no No sé No sé Imagínate Que fuera Hardcore El este El mundo este Me Tenía opciones De hacerlo Hardcore Pero No lo he hecho Pues porque digo Morimos Yerán Pero Planta los árboles Más lejos ¿Sabes por qué? Porque si no Se crea oscuridad Cuando crecen Y no se faunean Monstruos en la puerta Aquí Ahí he tenido razón Yerín Ponlo tú Más lejos Lo pongo al lado De la casa De un aldeano Y ya está Pero ya Créeme Que es verdad Que si Si los plantamos Aquí Va a crear Su oscuridad Y como pasadores De server De abajo De una plataforma O sea Había oscuridad Y se generaban Monstruos por el día Vale Yerín Vamos a la mina Bro Vale Yo voy Con mucha madera Yo voy Con muchísima madera Yo no llevo Nada de madera Estoy haciendo mal Yo llevo Un stack De madera 8 de madera Más 16 de madera Ahora vuelvo Bruno Un segundo Vale Vamos Gente como veis Yo cambio las armas Con las ruedecitas Del ratón Vale Se me hace más cómodo La silla es Gerard Ya que se está haciendo De noche Dormimos Y cuando Vamos a la mina Vale Ahora cuando No empeje dormir Vale Le voy a decir A mi padre Si me preparara Ya la comida Vale Yerín Espera un momentín Enseguida La comida Que diga A la merienda Un momento Vale Dice que ahora me lo trae Que se había quedado durmiendo Y ahora cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Y ahora cierra la puerta Que no se entran Fuera tío Pon bloques o algo Va a llegar pegales Y ya está No pueden salir Vale Ahora si A ver Que pesado Y vuelven Que encima vuelven Vamos a metarlos Si Si porque Ahora ya no vamos De buenas Amigos Gerard No te flipes Que va a venir El colen Ahora por ti No 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 Que algo Que algo Que algo está pegando Que el golem se está muriendo Que se estaba muriendo Llegar Aquí dentro Hay zombies Claro Aquí dentro Hay zombies No Llegar Que lo haga el golem Dios Le ha metido Al tortazo Matamos al golem Bro Matamos al golem Vale vale Mejor no Morimos A ver A ver Hijo de Porque me cierra Porque has muerto Gerard Te cerro la puerta Perdona No sabía ni que hubieras muerto Por la puerta Vale Nos vamos ya a la mina Que el video se está retrasando Se está retrasando Lo dice a la mina Ahora es cuando hay No estoy grabando Vale Si estoy grabando ¿Cómo va el video? Otro 81 Perfecto El otro video A 81 Tal lagazo Me ha pegado Que he vuelto a casa ¿En serio? Chaval Estaba ¿En serio? ¿En serio? Al lagazo Me ha pegado Me te peo Mira Biblio Te quiero Fuera de aquí Porque es un estafa Me gala Lo mato Este hombre ¿Qué edad? Este no vende nada Pues al lobby Gerard Nos ha visto el golem Matar No sé si viene No viene Vale Mira ¿Ves como aquí hay dos hombres Estaba empezándose Bueno Gerard Vamos ¿Y a la mina bro? Ey Eso me lo vende Por el 12 El estafa ¿El qué? Ahí vamos a la mina Sí A ver este Jardín 0 Jardín 0 Por 27 Pantatas Y por 23 Zanahorias Jardín 0 Estafador Es un jardín 0 Estafador ¿Por qué me viene el golem Gerard? ¿Quiere pegarme? No tengo pan He perdido todo mi pan ¿No estaba en la casa Gerard? No He perdido todo mi pan Bro Eso hay que verlo Lo cual le me está mirando He perdido todo mi pan Bro Bro voy a ver si estaba aquí Tu pan Voy a ir a casa Voy a ir a casa ¿Tienes mi pan? No Yo tengo lo que tenía Un stack y 12 tengo Creo que he dejado Creo que he dejado algo de pan En casa A ver Pero llevaba 32 de pan 32 Yo en el cofre 9 Ah sí Hay 38 en el cofre Hay 38 Mira bro Te regalo estos 12 De en el cofre Te los regalo Voy Bueno gracias 50 panes Casi lo de antes Yo tengo 64 Yo tengo 64 Bueno pues Jerry Vámonos yo a la mina Vámonos yo a la mina Bruno Casi muero Gerard que tienes una araña No Gerard no me tepes bro No me tepes Que hay una mejor Gerard que ahí vamos a morir Hay un coquecito mejor Que podemos hacer A nuestra medida Ahí vamos a morir A ver Yo voy a ver Ten en cuenta Que luego no podemos No podemos subir En creativo Como el otro Sero ¿Sabes? No sé Vale Bruno Esta es muy grande Vale me voy a guardar Las coordenadas Tiene Mindshaft Tiene Mindshaft Voy para ya No El coordenadas Al lobby Vale Gerard Espérame Déjame algo Tiene Mindshaft ¿Qué era lo de Mindshaft eso? Eh Un sitio muy bonito ¿Era lo de las vías de tren? Sí Perfectísimo Gerard A picar Y un buscador Este ojo de araña No me interesa La verdad Dios Hay un Enderman Gracias papi Mi pana Hay un Enderman Voy a llevarme Las vías de tren ¿Por qué? Porque me Ahora voy papi Tranquilo papi No se va a caer Para llegar Pilla 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 Derro para mí Para mí Para los dos Para los dos Para los dos Ala el karma No 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 Para mí Bruno Para mí El karma Te ha comprado En esa vida Para mí Bruno De verdad Es mío Pero luego se comparte Bro Y aquí hay más Ah Quiero Llorar Muero No tengo vida Toma pan Que ya te come pan Estoy comiendo Dios 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 El arquero El arquero El arquero El arquero El arquero El arquero Un corazón Muerto Muerto Todo lo que tenía Toma las vías Las vías Mis herramientas ¿Cuántos panes? El pan Tenías 45 Entonces ¡Gerard! ¿Muerto tú? No Dos corazones En medio Y Gerard Aquí vamos a morir No, no Dame 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 de verdad Comida Te he dado pan Te he dado pan Gerard No, no me lo has dado Lo tienes tú Gerard Te he dado 45 Bro No tengo nada Pues eso es muy falso Gerard Te acabo de dar Bro Deja de cogerme Antocha Bro Que tengo uno Gerard ¿Cómo que no tienes amigo? Gerard Bro Que te he soltado Lo habrá Lo ha apretado el creeper Eran 42 de pan Y lo ha apretado el creeper Gerard No tengo pan Justo No El zombie El zombie Gerard Moro yo Moro yo Moro yo Moro yo Moro yo El esqueleto Tapa Gerard Tapa Gerard Que viene un zombie Comida Que viene un zombie Dame comida Dame comida Dame comida Papi Dame comida Te he dado mi vida Vente ayun Vale gracias Ya hay que salir de aquí Voy a comer macarrones Un momento Bueno no Estos no son macarrones Muere 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 Dios mio No voy para allá ¿Vale Gerard? ¿No vamos ya? No Digo irnos Del cubo este Creo que hay Spawn de Araña cerca No tengo ni No, no, para Ahí no, ahí no, bajes Gerard tío Dame una antorcha por lo menos Gerard que me robas todas las cepillos Tommy por detrás Tommy por detrás Atalo Oigo una bruja Oigo una bruja Dos muertos Dos corazones Gerard vámonos de aquí y luego bajamos Gerard vámonos de aquí y luego bajamos Iron pa' mí, Iron pa' mí, Iron pa' mí Ah no, que abajo está la bruja Abajo está la bruja Abajo está la bruja No, no, no No puedo ayudarte Huye, 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 huye Me he salvado Bruno, no he muerto Te hago un agujero por aquí Te hago un agujero por aquí, Jerry Lo intento Gerard, te he hecho un agujero aquí Con mi Nathan Gerard Sigue recto, sigue recto No Gerard Maldito Detrás, detrás Gerard, allí Allí Vale, bien, bien, bien Justo he bajado a tiempo No me has pillado nada No, no he pillado nada Vale, bien Y tengo todos los panes Vale, bien Perfecto, perfecto Gerard, cuidado No te des la vuelta Luego mueres Si te das la vuelta Morelita Ya voy, papá Dame cinco segundos Por favor Ve tú un momento, papá De verdad Estamos un mundo puro De verdad, papá Gerard, vamos a volver a la superficie Que tengo que finalizar el vídeo Vale Vale, ahora vamos Bueno, espera Gerard Como me tengo que ir Voy a poner el nuevo espectador Rápidamente para subir Y ya me salgo, ¿vale? En el modo espectador Que sepáis Que sepáis Que esto no es trampa, gente Es porque me tengo que ir Y luego vuelvo, ¿eh, gente? No os preocupéis Vale, aquí está la aldea Entonces la casa Debería estar aquí cerca Vale, ya veo la casa No, no, yo muero Vale, he perdido todas mis cosas No he perdido Treinta y dos ¿Cuánto? Treinta y dos ¿Qué disto haré, Gerard? Así Vale, pues Gerard Dormimos y me voy Dormimos y me voy, ¿vale? Vale Voy a pillar cosas de aquí Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y lo he dicho Suscribíos al canal Chaimi La última y con Y Vale, gente Y bueno Hasta aquí el vídeo Hasta luego, gente Espero que lo hayan ¿Cuántos he subido el otro? ¿Cuántos he subido el otro? ¿Cuántos he subido el otro?